Hola chicos, ¿qué tal? Bienvenidos a Estación CEDINFO, bienvenidos a nuestra entrega número 12. En este caso vamos a ver la preparación de datos con tabló prep. Le doy la bienvenida al profesor David Chira, él es nuestro experto. A continuación él procederá a explicar el caso práctico. Bienvenido, profesor. Muchas gracias. Bueno, primero, como dijo Antonez, vamos a hacer un caso práctico utilizando tabló prep, en el cual tenemos dos archivos, queremos cargar información relacionada a los fallecidos por COVID. Entonces tenemos dos archivos, el cual no están uniformados, por así decirlo. Entonces lo que tenemos que hacer es con tabló prep, homogenizar estos archivos, ¿para qué? Para poder desarrollar un dato, ¿correcto? Entonces, ahora, tabló prep, ¿para qué nos va a servir? Tabló prep es la herramienta que nos va a servir para transformar la data, ¿sí? Y nos va a dejar un archivo final, el cual va a ser consumido por tabló de estos para el desarrollo de un dato, ¿sí? Muy bien, entonces, el ejercicio práctico dice lo siguiente. El primer archivo cuenta con la información del mes de mayo, solo del mes de mayo, en el cual la información de la fecha de nacimiento está dividida en dos columnas, ¿sí? En la primera columna tiene el año y el mes, ¿sí? Y la segunda columna tiene el día. ¿A qué me refiero a esto? Vamos a revisar el archivo. Entonces, aquí tenemos el archivo de mayo, ¿sí? Y eso es a lo que me refiero. Que nuestro campo fecha de fallecimiento está dividido en dos columnas. Miren, acá tengo los cuatro primeros dígitos que me representa el año, los dos siguientes son el mes, y esta última columna me representa el día. Si yo lo comparo, este archivo, con el archivo que también voy a cargar de septiembre, de junio a septiembre, tengo en una sola columna la fecha de nacimiento. Miren, los dos primeros hacen referencia, perdón, los cuatro primeros hacen referencia al año, los dos siguientes al mes, y los dos últimos al día. Entonces, ¿qué es lo que voy a hacer o qué es lo que necesito hacer? Es unir estas dos columnas, convertirlo en uno solo, ¿para qué? Para que pueda ser relacionado con esto. Ahora, ese es el cambio que vamos a hacer con el archivo de mayo, ¿sí? Transformar esas dos columnas en una sola. Tenemos otro segundo archivo en el cual contamos para la columna sexo con cuatro valores, 0, 1 masculino y femenino, donde 0 es igual a femenino y 1 es igual a masculino. Es decir, esta columna, esta columna sexo, como podemos ver, tiene cuatro valores. La tengo que homogenizar, dejar toda esa columna con dos valores, con masculino y femenino. Es decir, el 0 lo voy a convertir a femenino y el 1 a masculino. Y me informan de que la fecha de nacimiento está dividida en tres columnas. La fecha de nacimiento, miren, tengo el año, el mes y el día. A diferencia de la fecha de nacimiento acá, que tengo una sola columna. ¿Sí? Entonces, ese es el proceso que voy a realizar. Un proceso de limpieza, ¿sí? Para tener un solo archivo final. Vamos a empezar. Voy a trabajar, como les dije hace un momento, con tablo prep. Ahí está. Entonces, lo que voy a hacer es conectarme a los datos. En esta oportunidad, los datos son un Excel. Muy bien. Entonces, voy a dar clic acá, es donde dice conectarse a datos. Y aquí tengo que seleccionar, ¿hacia dónde me voy a conectar? Como me voy a conectar a un Excel, selecciono Microsoft Excel. Muy bien. Entonces, acá yo tengo el archivo de mayo, que es este, ¿sí? Y lo voy a cargar. Voy a, es mejor, voy a cargar los dos archivos con los que necesito trabajar. El de mayo y el de junio-septiembre. ¿Sí? Y le doy abrir. Entonces, miren, tengo los dos archivos. Tanto el de mayo, como el de junio-septiembre. Tengo mis dos archivos. Entonces, ¿qué es lo que voy a hacer? Primer paso, para poderme guiar, voy a comenzar a darles un nombre a mi archivo. ¿Sí? Voy a darles nombres a mi archivo para saber sobre cuáles estoy trabajando. Miren, tengo mis dos archivos cargados. El archivo de mayo y el archivo de junio-septiembre. ¿Sí? Entonces, vamos a empezar. Este archivo, ¿sí? Este archivo, vamos a ver qué información es la que tiene. Muy bien. Entonces, miren, este archivo, voy a ver si tiene la información de mayo, ¿sí? En el cual tiene, por ejemplo, el año, ¿sí? Y la fecha de nacimiento la tiene en dos campos. Y la fecha de nacimiento la tiene también en dos campos, que es esta de acá, que hace referencia al archivo de mayo. ¿Sí? Como podemos ver acá, hace referencia al archivo de mayo. Entonces, a este archivo le voy a poner mayo. A este archivo le voy a poner junio-septiembre. Muy bien. Mis dos archivos ya tienen un nombre. Entonces, ahora, lo que voy a hacer es agregar, voy a comenzar a limpiar los datos. Y cuando yo le doy clic acá en más, tengo la opción de agregar pasta según la necesidad. En esta oportunidad voy a agregar un paso de limpieza. ¿Sí? Entonces, a este campo calculado le voy a poner fecha nacimiento. Fecha, perdón, de fallecimiento. Muy bien. ¿Y qué es lo que voy a hacer? Voy a concatenar, ¿sí? Estas dos columnas. Voy a concatenar estas dos columnas. Las cuales son estas dos columnas que yo tengo acá. ¿Sí? Año, mes, fallecimiento y día, fallecimiento. Muy bien. Entonces, año, mes, día, las voy a concatenar. Más, día, fallecimiento. Entonces, esta columna que estoy creando, como estoy concatenando, ya me va a tener los dígitos que necesito. Los cuatro del año, los dos del mes y los dos del día. Y le voy a dar guardar. Muy bien. Miren, acá ya tengo esa información. ¿Sí? Entonces, estas dos columnas, como ya están concatenadas en esta columna, ya no las voy a necesitar. Voy a seleccionar las dos y las voy a eliminar. Perfecto. Entonces, aquí yo ya tengo la data limpia para esa columna. Pero si observamos, está como ABC y ahí dice que es una cadena y yo necesito que sea una fecha. Selecciono para cambiar el tipo de dato y lo voy a convertir a fecha. Muy bien. Entonces, ¿qué es lo que hemos hecho ahora? Ya hemos limpiado el archivo de mayo. ¿Por qué? Porque el archivo de mayo tenía esas dos columnas separadas. Ahora ya estoy en uno solo. Muy bien. Ahora trabajemos con el siguiente archivo y vamos a hacer el mismo procedimiento. Agregar un paso de limpieza. Muy bien. Miren, ¿qué es lo que sucede acá? Primero, acá tenemos el sexo en cuatro valores. Estamos ahora trabajando con esta parte de acá. El sexo tiene cuatro valores, el cual lo vamos a convertir en dos. Masculino y femenino. Se dice que el cero es femenino y el uno es masculino. Perfecto. Entonces, voy a buscar aquí. O bueno, acá ya tengo la columna sexo. Y voy a agregar, ¿sí? Una limpieza. Voy a dar clic en opciones. Y le vamos a dar agrupar valores. Y los voy a agrupar, ¿sí? De manera manual. Muy bien. Voy a agregar ese paso. Entonces, en esta oportunidad voy a agrupar el cero y el femenino. ¿Qué quiere decir de que ahora los dos van a ser un solo valor? Miren. Ya está en uno solo. Y lo mismo voy a hacer con el uno y con el masculino. Perfecto. Entonces, ya tenemos los dos valores que yo necesito. Uno y femenino. Y le damos hecho o aceptar. Y miren, como podemos ver, ahora solo los valores que mi columna sexo tiene son femenino y masculino. Perfecto. Ya solucionamos la limpieza de esa columna. Lo siguiente que vamos a hacer es trabajar con el campo fecha de nacimiento. Acuerden de que este campo acá, en este archivo, está dividido en tres archivos. Perdón, en una sola columna. Que me contenga la fecha de nacimiento. Muy bien. Entonces, vamos a crear un campo calculado, ¿sí? Y le vamos a poner el mismo nombre que contiene en el otro archivo. Acá yo tengo, y la columna se llama fecha nat. Entonces, vamos a crear ese campo calculado en este archivo. Y voy a agregar campo calculado. Muy bien. Le voy a poner el mismo nombre. Y acá Tablo tiene una función, ¿sí? Tiene una función que lo que hace es convertirte los números, ¿sí? Los números en una fecha. Tú le tienes que poner en este orden. Año, mes, día. ¿Sí? Entonces, esto es lo que yo voy a hacer. Como tengo tres columnas, las voy a convertir en fecha. Y digo lo siguiente. Antes de ese paso, esta fecha, perdón, esta función necesita que los valores sean números. Y yo los tengo acá como cadena, miren. Yo los tengo como cadena. ¿Qué es lo que voy a hacer? Primero los voy a convertir a números. Entonces, hago el mismo procedimiento. Selecciono el tipo de dato y lo convierto a entero. Estos valores los voy a convertir a entero. Muy bien. Ahora que ya están convertidos en entero, voy a hacer ese paso de crear el campo calculado. Voy a crear mi campo calculado. Le voy a poner fecha nat. Y voy a utilizar la función, como les dije, que lo que hace es convertirme tres columnas, ¿sí? Que sea un número, en una fecha. Y voy a empezar. Voy a llamar al campo año, mes, y año, día. Perfecto. Entonces, miren. Yo ya voy a tener este campo que va a tener la fecha. ¿Sí? Entonces, le damos guardar. Y vamos a hacer esto, miren. Como yo ya tengo el campo fecha, estas columnas, ¿sí? Que ya me están formando el campo calculado, ya no las voy a necesitar. Y voy a hacer el mismo procedimiento. Las voy a eliminar. Muy bien. Ahora, voy a buscar mi campo y podemos ver que sea como tipo fecha. Muy bien. Perfecto. Ahora lo que vamos a hacer es unir estos dos archivos, ¿sí? Vamos a hacer una unión de columnas. Es decir, voy a poner un archivo debajo del otro. Miren, se está convirtiendo en un solo archivo. Perfecto. Miren, aquí yo puedo ver que el archivo de mayo es de color azul y el archivo de junio a septiembre es de color anaranjado. Como puedo ver acá, todas las columnas están coincidiendo, ¿sí? Están coincidiendo. Eso quiere decir de que se ha hecho bien el tema de la unión. No hay ninguna columna que esté sobrando, ¿sí? Miren, ya tengo una sola tabla donde tengo toda la información necesaria y ordenada. Lo único que observo es de que esta columna fecha NAT está como cadena. La voy a convertir a fecha. Miren, y ya tengo mi archivo final homogéneo, ¿sí? Y limpio. Entonces, esta columna se está agregando siempre por defecto, ¿por qué? Porque te agrega el nombre de la tabla y yo no la necesito. La voy a eliminar. ¿Por qué se agrega esta columna? Porque tengo una tabla final que se está alimentando de dos archivos. Entonces, la voy a eliminar y ya tengo mi archivo limpio, ¿sí? Los dos archivos están coincidiendo. Ahora voy a agregar un paso de salida. En este paso de salida es donde yo indico en qué formato y la ubicación donde me van a dejar el archivo. Entonces, primero voy a examinar para indicar que de repente me lo deje en mi escritorio y le voy a poner fallecimiento, ¿sí? Así se va a llamar mi archivo. Fallecimiento COVID-19. Voy a ejecutar. Y en esta parte de tipo salida es donde yo elijo el formato y voy a decir que me lo deje en un archivo CSV. Tenemos estas dos opciones anteriores que son un formato que es propio de tablo y puede ser consumido de manera directa por el tablo de esta. Pero en esta oportunidad vamos a trabajarlo con CSV y le doy ejecutar flujo. Y lo que está haciendo tablo es realizando todos los pasos de limpieza que hemos programado acá. Le doy hecho, miren, y vamos a abrir nuestro archivo. Este es el que nos ha, el que hemos obtenido como producto final. Lo voy a abrir y miren, ya tenemos un solo archivo, ¿sí? Ya tenemos un solo archivo, ¿sí? Miren, la fecha de nacimiento es una sola columna. Lo mismo sucede con la fecha fallecimiento. Entonces, eso es lo que podemos hacer con esta herramienta tablo. Realizar un proceso de transformación o de limpieza para tener un archivo, ¿sí? Que pueda ser consumido por el tablo de esto y poder realizar un dashboard de la mejor manera. Excelente, profesor. Entonces, eso sería todo, chicos, con el caso práctico. Muchas gracias, profesor, por compartirnos este caso y todo lo que es la preparación de datos con tabló. Esta ha sido nuestra entrega número 12, preparación de datos con tabló prep. Los invito a revisar las redes y la página web para nuestros casos prácticos anteriores. Nos vemos en el siguiente caso. Hasta luego, chicos.